Nunca te enamores de un poeta, de alguien que sabe acomodar sus palabras. Nunca te enamores de un poeta, porque buscará cada instante para llevarte a su poesía y hacerte eterna. No te enamores de alguien así, tiene el alma creativa, el pensamiento lleno de letras y las emociones a flor humana. Nunca te enamores de un poeta, él te empolverá en sus brazos llenos del aroma que tanto has soñado. En este momento vas a escuchar un poema de amor amor eterno, de Gustavo Adolfo Béquer podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra, como un débil cristal, todo sucederá. Podrá la muerte, cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse, la llama de tu amor.